bueno bueno la que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal mecánica industrial en la oportunidad hoy compartiremos con ustedes un micrómetro de exteriores igual que el que vimos la vez anterior pero en esta vez lo leeremos en pulgadas así que si te gusta todo este tipo de contenido suscríbete a nuestro canal síguenos en nuestra página de facebook activa la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que nosotros vamos un nuevo vídeo recuerda que el que te habla es andrés garcía tecnólogo mantenimiento mecánico industrial y nuestro mayor deseo es que tú aprendas así que comencemos como pueden ver acá tenemos un micrómetro de exteriores muy similar al micrómetro que vimos la vez anterior en milímetros en este caso lo vamos a ver en pulgadas como vamos a saber nuestro rango del instrumento y nuestra apreciación pues ya sabemos que aquí en la parte de la herradura vamos a encontrar el rango que es de 0 a 1 pulgada y su apreciación que es de 0.001 pulgadas es decir estamos hablando de una milésima de pulgada pues adicional a esto va a encontrar la marca de nuestro instrumento que en este caso pues encontramos es la dirección de stefanelli que es nuestro simulador proporcionado por stefanelli totalmente gratuito así que iniciemos bueno nuestro instrumento es muy similar al anterior tiene una punta base una punta móvil montada en un vástago tiene un seguro tiene un tambor fijo y un tambor móvil listo y nuestro trinquete que pues ya este trinquete tiene funciones en la vida real y no en este simulador bueno entonces comencemos por comprender qué es lo que mide este instrumento este instrumento mide diámetros exteriores o dimensiones exteriores no interiores no agujeros no perforaciones y las mide en milésimas de pulgadas y una pulgada dividida en mil partes iguales es decir si yo hago una linecita para que case la primera línea podremos ver que nos va a marcar 0.001 milésimas de pulgada entonces cómo funciona esto vamos primero a interpretar la regla fija o el tambor fijo en este caso si recuerdan nuestro instrumento pie de rey cuando lo trabajamos en milésimas de pulgada que también hay esa aplicación en ese instrumento pudimos observar que tenía esta misma división es decir cada número de estos equivalen a 100 milésimas de pulgada es decir 100 200 300 400 500 así sucesivamente hasta llegar a los mil que es el valor de la pulgada y las líneas de la mitad cuentan de a 25 milésimas es decir esta primera línea equivale a 25 milésimas de pulgada la segunda pues ya no equivale a 25 equivale a 50 ya que es la segunda línea se van sumando la tercera 75 y la cuarta 100 125 150 175 200 así sucesivamente de 25 en 25 seguirá aumentando hasta llegar a 1000 que es una pulgada ahora como medimos las milésimas de pulgada estamos de 25 en 25 pues sencillamente esas 25 no las va a vivir este tambor giratorio recuerden que en las centésimas este tambor contaba con 50 divisiones este solamente va a contar con 25 porque pues porque entre líneas hay solamente 25 centésimas correcto entonces ya esto de aquí para allá es demasiado fácil de leer simplemente es saber dónde estamos ubicados contar las líneas y sumar entonces vamos a hacer varios ejercicios el primero lo vamos a poner aquí al azar vamos a tapar nuestro ojito para poderlos poner al azar y puede interpretar las medidas entonces en este caso no vamos a contar de 25 en 25 si ya vemos un 1 sabemos que tenemos 100 como se sabe que sea nuestra siguiente línea sería 125 más nuestro 0 1 2 3 128 milésimas de pulgada pueden ver listo vámonos para otra medida vuelve y juega no nos vamos de 25 en 25 ya sabemos que hay un 3 son 300 25 y aquí podemos ver que aquí no ha llegado a nuestro 0 entonces no son 350 cuántas son son 300 25 más 15 son 340 41 42 342 milésimas de pulgada listo otro ejercicio vámonos más atrás tendremos 700 750 55 56 57 milésimas de pulgada como pueden ver es demasiado sencillo leer este instrumento recuerden que los números grandes van de a 100 en la mitad ven una línea más larga que equivale a 50 y la línea más cortica que equivale a 25 entonces esos 25 los divide ya nuestro tambor móvil espero que les haya servido este vídeo recuerden que puede seguirnos en nuestra página de facebook nuestro canal de youtube como mecánica industrial y no olviden que pueden escribirnos a su correo mecánica personalizada arroba gmail.com en el cual podrán solicitar clases personalizadas asesorías y muchos más así que espero que haya servido y chao chao